¡Suscríbete! Tenemos embarazados A 50 centavitas nos maten 5 bichotes ¡Ajá, se mamó! A ver, los grandes y los rucos tenemos ¡Ah, sí! ¡Harto pescado, amiga! ¡Harto pescado! ¿Y a cuánto venden estos corbichitos? Baratos, 50 centavitas De grandes y ricos ¿Hay algo más que venden? ¡Sí! ¡Con mucha hambre! Bueno, tenemos para ofrecerles La gaseosa Ok, yo quiero un buen corbichote ¡Ajá, se mamó! ¡Uy, tiene un corazón! Sí, amigo, estoy haciendo así ¿Sería? ¿Un corbichote? Sí, el corbicho es más grande, amiga Solamente lo encuentras aquí Está emborrajado Lleve... ¡Oh, Dios mío! 50 centavitos, barato y económico, amigos Y lo más importante, delicioso ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué más a partir de ahí? Aparte de eso, tenemos lo que es emborrajado Y lo que es este... ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no! ¿Te gustan los gatitos? ¡Muchísimo! ¡Es tremendo, maduro! ¡Es tremendo, maduro! Pero, ¿qué ven, amiga? ¡Nada! ¡Hola! ¡Muchísimo! ¡Está barato para... Sí, sí, a mí me aprecio está todo, amiga Pero aquí es el único lugar donde se van a encontrar el mejor corbicho No lo dudo Bueno, a veces comemos ¡Venga, conmigo, pase adelante! ¡Adelante! ¡Venga, venga! ¡Lleve su corbicho! ¡Lleve su patita! ¡Lleve el emborrajado! ¡Lleve el corbicho, amiga! ¡El buen corbicho! ¡A ver, amigo! ¡Coméntanos! ¿Qué tiene de bueno? Amiga, miren, escuchen Aquí tenemos lo que es emborrajado Tenemos lo que es patita y corbicho Es el único lugar donde ustedes van a encontrar el corbicho más grande Amiga, ¿y si son grandes estos corbichos? ¡Son bien grandes, mamí! ¡Así como ustedes! ¡Bien grandes, mamí! ¡Así como ustedes! ¡Así esto! ¡Así como yo! Amigo, pero usted como que hace género Sí, amiga Como que hace mucha género Últimamente estoy yendo al Ignacio Amigo, usted tiene uno grandote ¡Ah! ¡Se mamó! Amiga Amiga, pero ¿qué es lo que veo? No sé Amigo, está pero... ¿En serio? Está bien ¿Está bien lo corbicho? Si le compramos todo ese corbicho y se va con el corbicho I believe I've been found Espere, espere Espere, espere Estoy en hora de trabajo, amiga No puedo Pero le vamos a comprar todo ¿Todo lo corbicho? Sí, ya no va a tener que trabajar ¡Ah! ¡Se mamó! Vamos, que le voy a comprar Sí, va Vamos, vamos Es una broma, amiga ¡Ay! 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 ¡Ay!